Pues vamos a parar o corrido No, vamos a correr abajo Voy a poner mi p*** extravaste Este... Por eso, no hay otra manera Es que... Yo me fui por la izquierda ya a la derecha Ya me fui por la derecha Por la derecha bajando Se recolica una ya es a la derecha Porque yo me iba a la derecha y luego me tengo que... Y después de la sección de piedras grandes Es a la derecha Vamos Vamos Con todos y ¡Suscríbete! 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 ¿Aquí fue donde se echaste? ¡No manches! ¿Aquí? Y agarro este árbol Aquí de frente No, mano Volé y me corté la mano Justamente con esta piedrita Por eso la hice así Oye, ¿estás haciendo estroba? Sí, pero me salí Lo voy a apagar Vale, güey Va con cuidado, ¿verdad? Vale, güey 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 ¡Vamos! ¿Por la derecha? ¡Va, va, va! Es que aquí estaba viendo las líneas por ese lado, creo ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, 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 va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va! 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 ¡Va!